En beneficio de la comunidad migrante hidalguense en los Estados Unidos, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social atendió a más de 1.600 personas con trámites y asesorías a través de la oficina itinerante a cargo de la Dirección General de Atención a Migrantes en Phoenix, Arizona. Que nadie se queda atrás ni olvidado, porque la cuarta transformación es para todas y todos. Así lo externó la titular de la Cevizo, Siméi Olvera Bautista, quien dijo es de suma relevancia para el gobernador Julio Menchaca. Comentó que los resultados fueron muy positivos, ya que los registros que se conservan de ese tipo de acciones en el área de migrantes, esta es la que más participación ha tenido y se hizo de una manera efectiva, eficiente y cercana, pero sobre todo con uso racional de los recursos. Personas de diferentes regiones del Estado acudieron a solicitar algún trámite, principalmente del Valle de Mezquital y la región de Tulancingo. A respecto, el Director General de Atención a Migrantes, Manuel Enrique Aranda Montero, comentó que el compromiso del gobierno de Hidalgo es acercar acciones a la gente que mejoren su vida y en esta ocasión, eso fue lo que sucedió con personas migrantes que quedaron muy agradecidas por este tipo de programas. El compromiso es seguir trabajando y teniendo puentes para que Hidalgo y su gente sean potencia donde sea que estén, puntualizó el servidor público. Fue el pasado fin de semana cuando personal de esta dependencia acudió a Phoenix, Arizona para comenzar con el trámite de licencias de conducir, así como asesorar en temas legales, actas y pasaportes de doble nacionalidad, visas humanitarias como parte de las líneas de acción que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha instruido para fortalecer la atención a este sector. Estas acciones se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Seguridad Pública Estatal, así como el Club de Migrantes de Phoenix y otras agrupaciones con la finalidad de extender estos beneficios a otros estados de la Unión Americana. Información, Kevin Breton.